Tu mamá y tu papá, ¿cómo dan? Tu papá está mal, pero tu mamá bien Tu papá está mal, pero tu mamá bien, pero tu mamá bien, pero tu mamá bien Creo que tiene un golpecito en la sien Si le limpia la babita creo que tiene también Tu papi creo que se puede viajar con los alien Pero puedo darte un ray hasta tu casa en el viento y mamá llegan bien, mi licencia recién Un besito en la cabeza y se recupera también Si te quedas conforme, ven, me contacta al dien Y no te preocupes, bebé, si no volvió Esa noche se murió, pero hoy vamos a enterrarlo Y si se puede antes paro, vamos a velarlo La leche pa'l café, lo vestimos, todo el mundo a salvo También quemamos las flores pa' coronarlo Esa noche se murió, pero hoy vamos a enterrarlo Y si se puede antes paro, vamos a velarlo La leche pa'l café, lo vestimos, todo el mundo a salvo